El día de hoy voy a responder a una pregunta muy importante de estos últimos días. Me han pedido que quieren saber cómo elaborar esa mezcla deliciosa que algunos se han ganado en un pomito similar a este. En este caso tengo este que yo misma lo decoro, ¿sí? Y que muchos en los sorteos se lo han llevado. Para ellos y para todos ustedes, aquí va la respuesta. Te va a llegar el pomito de esta forma. Con sus palitos de bambú, lo que vas a hacer es destapar el pomito y ya te viene la fragancia. Pero esa fragancia se acaba. Entonces, ¿cómo la vuelves a reponer? Muy bien. Aquí tienes tú el aroma blend, la bruma corporal aroma blends, ¿sí? Y ¿qué vas a hacer? La vas a destapar y vas a añadir hasta la mitad una cantidad como lo estoy haciendo yo en este momento. ¿Sí? Ahí está. Y tú miras exactamente la mitad. Aquí está la mitad. Luego, ¿qué hacemos? Proseguimos y vamos. Yo he escogido la palma rosa, he escogido el eucalipto y la bergamota. Vamos a ponerlo primeramente la palma rosa. De palma rosa le vamos a echar tres gotas. Te va a salir delicioso, delicioso. ¿Sí? Mira. Entonces, tú coges y inclinas el pomito. Le das un tiempo. Dos y tres. Muy bien. Inmediatamente tapas. No lo dejes abierto. ¿Sí? Luego vas al eucalipto que te energiza, te va a aliviar una respiración saludable y todas sus bondades del eucalipto que son vastas. Lo destapas y de aquí sí le echas cinco gotitas. Ahí está, las cinco gotitas. Siempre les digo lo mismo. Si se te pasa una, tampoco es grave. ¿Sí? Y vamos a seguir con la bergamota, la deliciosa bergamota que te va a dar esa sensación, te va a energizar, pero de una forma alegre, vital. ¿Sí? Vamos a ella. Entonces, destapas. ¿Sí? Es deliciosa. Y vamos. Le ponemos una, dos, tres, cuatro y cinco gotitas. Muy bien. Luego la tapamos y vamos a nuestro pomito. Lo tapas y haces esto. ¿Ya? Algunos lo agitan así. No, no es necesario. Así. ¿Sí? Ya está. Luego, deliciosa. Prosigues. Vamos a proseguir. Te llegó los palitos de bambú. Y los palitos de bambú los abres. Mira, estos ya están usados porque este es el premio que se ganó mi hijo Jorge. Entonces, yo lo estoy reponiendo, aprovechando que hago este video para ustedes. Mire, la tapita la guardas, no la tires. Y los pones de esta forma y lo abres. Esto te va a hacer. Esto te va a durar unos días, unos cinco días. Vamos a decir que ya pasó un día. Ya es mañana. ¿Sí? Lo volteas. Y la fragancia que este bambú ha absorbido por las características de su composición. La expeles. Ya no está expeliendo, pero quedan impregnadas. Delicioso. Delicioso. Y sientes esa combinación deliciosa. ¿Sí? Te felicito. Aquí está. Para ti con mucho amor y muy bien decorada. Gracias por estar atenta a mis videos. Espero haber dado respuesta. Y ya sabes, si tienes que adquirir tu bruma y tus aceites, recurra a Rosaura. Estoy presta a ayudarte.